¿Por qué Jesús creó al hombre y a la mujer? Por supuesto. ¿Que eso supone una condena para esa persona? Para nada. La Iglesia Católica no piensa que la homosexualidad sea pecado. La Iglesia Católica no piensa que la homosexualidad sea pecado. La Iglesia Católica no piensa que la homosexualidad sea pecado. Para más contenidos te invitamos a suscribirte.